lugar de descanso de azarú les voy a hacer autohaven pero qué oscuro aquí ah esta cabrona a donde vas cabrona venite para acá ya está un motor estos están corriendo estos van corriendo ah no 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 estos van super corriendo ah ah me di cabrona allá va ya la sacaron? sí no 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 aquí te vas ah 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 ahorita aquí ah ¡Ahhh! ¡Ale aquí! Ok Esto lo van a ir a sacar aquí ahorita, ¿no? A ver si por aquí está Voy a quitar a este ¡Ahhh! 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 Ahí te di cabrona ¡Ahhh! 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 a dónde vas este brujilda teniste para acá ya te vi hola se desconectó qué luce eres ese cuate se desconectó se desconectó esta es la que estaba tirada se desconectó desgracia qué luce se murió aquella se murió esta y se desconectó la bruja qué mala vamos a ponerle good game aquí porque si no se enojan estos cuates ok desafío ahí estamos bien subimos ahí un gradito no hablan estos no hablaron para nada este tenía llave de esqueleto para todos los que tenían estos tantuario de la ira presidencia llamaoka no está desconectado no está desconectado no está no está no está no está Por aquí, ¿no? Hola Este se me va a saltar, creo yo Ah, se me soltó, sí Están fallando allá, ¿no? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te voy a dar a ti, ah? ¿Qué te voy a dar a ti, ah? ¿Qué te voy a dar a ti? ¿Qué te voy a dar a ti? ¿A dónde vas, cabrón? ¿Qué te voy a dar a ti, ah? ¿Qué te voy a dar a ti, ah? ¿Qué te voy a dar a ti, ah? Vente para acá Vamos a colgar aquí, cuando va el primer motor ¿Qué te voy a dar a ti, ah? A ver, ¿qué te voy a dar a ti, ah? ¿Qué te voy a dar a ti, ah? Ah, ya está, eh cabrón, tío, ahí estás, vente para acá, ¿a dónde vas? Vente tú, vente tú para acá, vamos a colgarte por allá, sigue por aquí, a ver, vení, te voy a colgar aquí, allá se está sonando eso, veníte para acá, veníte al suelo, cabrón, ok, vamos a colgar aquí, aquí está aquel, uh, se zafó aquel, sí se zafó, ah, qué cabrón, hola, al suelo cabrón, aquí no te estés moviendo, ah, veníte, acá, acá, aquí atrás, ¿te parece bien? ¿Aquel se zafó? No, aquel sigue ahí, ¿no? Parece que no, hola, ay no, pa'l suelo, ah, ¿por qué no te vienes para acá, ah, cabrón? Ahí estás, morido, se zafó aquel, ah, se están zafando, ah, por aquí va corriendo, por aquí va, aquí está, ah, 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 ¿Y dónde está esta Skate? ¿Esa está desconectada todavía? ¿Esa está desconectada? ¿Pero su avatar está por aquí, eh? Ah, mijo. A ver. Tengo que encontrar el avatar, ¿eh? Bueno, a buscarlo. O sea, su muñequito anda aquí adentro. Eso no se pierde, ¿eh? A ver. Nada por aquí, ¿eh? ¿Dónde estará su muñequito cabrón, eh? Aquí está la trampía. A ver. ¿Hay marcas? ¿Por qué hay marcas aquí? ¿Por qué hay marcas aquí? Está la cabrona, ¿eh? Ah, esta está... Esta estaba golpeada todavía. Ah, mijo. O sea, sí estaban los cuatro, ¿eh? Veníte para acá. Ah, no te había visto. Yo pensé que te habías desconectado, ¿eh? Yo pensé que te habías desconectado, cabrona. Pensé que se había desconectado esa cabrona, ¿eh? Y tuvo la trampía la cabrona. Ahí está. Uh, despiadado, cabrona. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Eh, más o menos estuvo ahí. A ver. Rangos 1, ¿sabes? Rangos 1. Está un rango 1. Este es, eh... ¿Qué será este? Sí. Pero bueno. Este me ha jugado bastante, ¿eh? Ok. A ver, ¿dónde está... Aquí esto. Reclama recompensas.